Hola y bienvenidos a su dosis diaria de Ikea. Muy bien, empecemos. En primer lugar, tenemos la maceta gratis, con un precio de 6 euros. Me encantan los colores tenues, las formas redondeadas y esas preciosas ranuras. Añade un toque más suave y cálido a tu hogar. Perfecta para realzar tus plantas favoritas o simplemente para dejarla sola. Hablemos ahora del caballete de tres piezas solfagel, que cuesta 15 euros. Este caballete es un sueño para cualquiera al que le guste pintar. Incluye una paleta y una espátula, y el hecho de que sea fácil de transportar lo convierte en una herramienta fantástica. Además, debajo de la tapa hay espacio para pinturas acrílicas, un bloc de lienzo y pinceles. Perfecto para dar rienda suelta a tu creatividad. El siguiente en la lista es el otomano Stranmon, con un precio de 100 euros. Es el compañero perfecto para el sillón Stranmono, sinceramente, es un cómodo y práctico asiento extra donde quiera que lo necesites. El suave y liso tapizado de pana le da un estilo atemporal que nunca te cansarás de tener cerca. Hablemos de comodidad con el reposapiés Dagoto, con un precio de 20 euros. Este reposapiés es un cambio de juego para sentarse relajado en el escritorio. Me encanta cómo puedes ajustar la plataforma con el pie para encontrar el ángulo perfecto y cómodo. ¿Y la parte inferior de goma? ¡Genial! Protege el suelo y mantiene el reposapiés en su sitio. Ahora, el escurreplato Sultar, 10 euros. Soluciones inteligentes para liberar su espacio de trabajo en la cocina. La expresión tradicional añade una sensación de calidez. Y la funcionalidad es justo lo que necesito para mantener las cosas organizadas. Hablemos de la estética de la cocina con el fregadero Killsbiken, con un precio de 120 euros. Las variaciones de color natural del cuarzo hacen que mi cocina sea única. Y la superficie duradera es resistente al calor y a las manchas. Es un complemento práctico y elegante para el corazón de mi hogar. Pasamos al mueble de TV con cajones Vesta, 220 euros. Es una solución completa para mantener organizada la zona del televisor. El espacio de almacenamiento es fantástico, y es un alivio para esos cables rebeldes. IKEA nunca deja de ofrecer infinitas posibilidades, y esta es solo una de las muchas combinaciones fantásticas. Añadamos un toque de naturaleza a la mesa del comedor con el mantel individual Patsisk, por 4 euros. Tejido a mano con hoja de palma, este mantel individual pentagonal no es solo decorativo sino también funcional, ya que difunde una sensación de calma a la vez que protege la superficie de la mesa. Ahora, pasamos al cuenco para servir estética, con un precio de 15 euros. Este bol grande es perfecto para compartir la comida con los invitados a cenar. No solo es práctico, sino también decorativo. Estoy pensando en llenarlo de frutas de colores para darle un toque extra. Pongamos un poco de actitud en el cuarto de baño con el portarrollos de papel higiénico Skogbeken, 10 euros. El diseño de líneas limpias en negro aporta una expresión atrevida. Es una forma inteligente de organizar el espacio y le da al baño un toque de distinción. Ahora, echa un vistazo a la Embaldir Inselity de Stilflask, con un precio de 6 euros. Una taza de viaje a prueba de fugas perfecta para los sorbos sobre la marcha. Ya sea para un viaje en coche, una excursión o el trayecto diario al trabajo, esta petaca me cubre las espaldas. Sin derrames, solo para disfrutar de mi bebida favorita caliente o fría. Salud por el vaso de cerveza Lodrat, solo 2 euros con 99 céntimos. Diseñado a la perfección para la cerveza rubia, su diseño curvo realza los sabores y aromas de la cerveza, creando una cabeza de espuma que hace vibrar la nariz. ¿Es un precio pequeño por mejorar la experiencia de beber cerveza? Hablemos ahora de la maceta Foren League, con un precio de 2 euros con 99 céntimos. Sus formas suaves y acogedoras hacen que esta maceta sea fácil de querer y de usar en muchos hogares, tanto en interiores como en exteriores. Es sencilla pero encantadora, y ya me la imagino añadiendo un toque de verde a mi espacio. Sigamos con el cuenco Entusiasm, que cuesta 15 euros. Está disponible como taza y cuenco, perfecto para platos más sencillos, y los distintos estampados hacen que sea divertido combinarlo. Me encanta su versatilidad y el toque de alegría que aporta a la mesa. Por último, pero no por ello menos importante, el aparador Ersnaz, 400 euros. Líneas finas y limpias. Un aspecto de abedul natural y detalles de madera maciza hacen de este aparador una obra maestra del diseño. Escandinavo moderno. Se trata de elegancia sencilla, calidad atemporal y funcionalidad bien pensada. Y ahí lo tenéis, amigos. Otra compra de Ikea con algunos productos fantásticos que seguro que harán que mi casa sea aún más bonita y funcional. Si te ha gustado esta aventura de compras, no te olvides de darle al botón de me gusta, suscribirte para ver más y dejarme en los comentarios qué producto te ha llamado la atención. Hasta la próxima, felices compras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!